información en vivo desde San Juan de Miraflores, nos encontramos exactamente en la calle Jaramillo en la cuadra 7 porque aquí durante esta madrugada dos sujetos a bordo de una moto lineal lanzaron una granada de guerra contra esta vivienda que se encuentra en este sector, es una vivienda que está a medio de construir principalmente podemos ver que es bastante rústica y según nos han indicado vecinos de la zona en esta vivienda tiene una particularidad, aquí solamente viven ciudadanos venezolanos son cuatro a tres familias las que se encuentran viviendo en este sector, según nos han indicado esto sería porque la dueña de esta vivienda estuvo viviendo un buen tiempo en Venezuela y no ha tenido ningún problema en acoger a estos ciudadanos extranjeros sin embargo, lo que nos han indicado es que durante esta madrugada y cámaras de seguridad en el sector también captaron se puede ver una moto lineal avanzar por esta cuadra y lanzar algo contra esa vivienda se puede ver, pero aún no se puede dar el punto de vista